Esto va camino a Ecuador, a que cada vez sea peor, porque todas las medidas que están tomando estos ineptos no sirven para nada. Hoy la sociedad está representada por los sindicatos y las organizaciones y las empresas transportistas, por la Cámara Peruana de la Construcción que hoy día sale a marchar con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, por la Sociedad Nacional de Industria, por las organizaciones como las de Gamarra y de Mesa Redonda y del Triángulo de Grau, que reúne a decenas de miles más, cientos de miles de pequeños empresarios en el Perú. Ahí está representada la sociedad peruana. En los colegios profesionales, ahí está representada la sociedad peruana. Y estos sectores y estas instituciones que representan a la sociedad peruana tienen la obligación de sentarse en una mesa y discutir una salida ordenada, inteligente, para esta profunda crisis que estamos viviendo como país, que además supone algo que no hay que perder de vista. Se nos está yendo el tren de la historia de nuevo. Lo único que falta para que esto se parezca a la crisis de fines del siglo XIX es que Chile nos invada. Lo único que falta, una polarización, una política que daba vergüenza peruanos enfrentados unos con otros, ningún proyecto nacional, una enorme riqueza en guano y saliste y nosotros no sabíamos qué hacer con ella, sino pelearnos entre nosotros. Nosotros invadieron, pues. Y no estábamos preparados para enfrentar la situación como estamos ahora, igualito. O sea, este momento histórico se parece muy feamente y demasiado a ese contexto. Entonces hay que enfrentar esta situación con coraje. Y va a haber que comprarse pleitos quienes no están dispuestos a comprarse pleitos o que están mirando sus intereses de corto plazo mientras no se metan con mi negocio. Ya se metieron con tu negocio. Esto va camino a Ecuador. A que cada vez sea peor porque todas las medidas que están tomando estos ineptos no sirven para nada porque no hay liderazgo y no son parte de una estrategia consistente. Que además tiene que incluir esta estrategia, algo que es fundamental en el Perú hoy. Y que fíjense cómo todo se conecta. El lunes ocurrió un acontecimiento trascendental para la vida nacional que ya desapareció de los medios de comunicación. Alejandro Toledo, presidente del Perú, ha sido sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por ladrón. Y eso es un mensaje muy poderoso de que en el Perú no estamos dispuestos a aceptar más corrupción y que esto tiene que acabarse porque la corrupción está comiendo los cimientos de nuestra sociedad. Y que para poder, por ejemplo, hoy enfrentar a la delincuencia tenemos que limpiar a la policía, a la fiscalía y al Poder Judicial de los corruptos. Porque si hay motos y cementerios de patrulleros es porque hay corrupción en las adquisiciones. Por eso, no solamente incapacidad de gestión, falta de perspectiva, falta de planificación, sino corrupción pura y simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!